Pasos para llenado de registro de notas virtual A continuación se indica los pasos a seguir para el llenado de notas virtual, que se ejecutará a través del sistema académico de la UNJBG. Primero debe dirigirse a cualquier navegador e ingresar www.daza.unjbg.edu.pe o también escribiendo www.unjbg.edu.pe A continuación debe dirigirse al enlace sistema académico, que se encuentra en la ventana inicio, parte derecha de su pantalla. Ahora ingrese el usuario y contraseña como docente que se le proporcionó en Daza e indique el periodo 2019-1. Tras ingresar, haga clic en la opción registro de notas. Le aparecerá una ventana con todas las asignaturas que dicta en este periodo. Seleccione aquella que pertenece al currículo F2, asignaturas del primer y tercer semestre. Seguidamente aparecerá el registro de estudiantes matriculados en la asignatura y como puede ver, hay varias celdas para ingresar las notas. En la parte inferior de su pantalla puede visualizar otro recuadro donde se le indica el tipo de evaluación por competencias, como son la evidencia de conocimiento, evidencia de desempeño y evidencia de producto. Asimismo se indica el tipo de promedio que puede ser aritmético o ponderado según su metodología de evaluación indicada en el sílabo. Para modificar los valores indicados en este recuadro, se debe dirigir a la parte superior de la pantalla y hacer clic en el ítem Reglas. Aquí podrá modificar el tipo promedio y el porcentaje que le asignará a la competencia según lo que indicó en el sílabo. El total de las tres competencias debe sumar uno. Por ejemplo, si desea asignarle el 30%, tendría que escribir 0,3. No olvide hacer clic en Guardar los cambios. Una vez que asigne los valores porcentuales a cada competencia, podrá ingresar las notas y el sistema se encargará de promediarlas. Para que se grave la información ingresada, debe hacer clic en Guardar y para refrescar el cálculo de los promedios debe presionar F5.